ojo porque aunque la tele no te actualiza las cifras de fallecidos por la dana rubén gisbert ha colgado dos vídeos de catarroja que ahora os voy a dar toda la información con nombre de calle incluido de dónde ha sido y cómo porque él lo ha puesto en sus redes sociales que esto las televisiones no no lo va a saber para las televisiones quieren que te crea que son 219 fallecidos y 11 desaparecidos esa es la versión oficial de la tele sin embargo las redes sociales no paran de colgar vídeo con nuevas víctimas de la dana en este vídeo vamos a traer dos más ni una ni dos dos de catarroja que ahora os daré toda la información pero antes os quiero comentar una cosa de la visita de los reyes de hoy a la localidad de shiva en la comunidad valenciana pero antes me les gustaría comentar ante todo un vídeo de hoy que los reyes sabéis hoy felipe y leticia acompañado de carlos mazón que este vídeo que estáis viendo aquí mientras yo hablo pues han estado en la localidad de shiva no sabéis que el otro día mientras estuvieron no felipe y leticia también visitando pues la comunidad valenciana por la dana que pasó pasó que se formó un pitoste que no veas porque porque iban acompañado de pedro sánchez que a pedro sánchez sabéis que no lo quieren ver ni en pintura ni en la vuelta de la esquina pero es que carlos mazón aunque hoy por ejemplo hoy en la visita de los reyes así va a la localidad de shiva que sabéis que a una de las zonas cero ahí no ha habido a bueno no ha habido a bucheo no ha habido nada todo han sido muy bonito aplausos tal aún a pesar de que iba mazón pero por qué porque la la ciudadanía en sí siempre lo voy a decir a quien más tirria le tienen a quiénes a pedro sánchez pero sánchez a quien más a quien más tirria le tienen por cierto que mirar mirar lo que pone aquí las provincias veis lo que pone ahí el gobierno quiere cobrar a la generalitat los análisis para retirar el lodo de la dana mira aquí lo tenéis ya encima todo que le ha ocurrido una desgracia el gobierno quiere cobrar lo análisis para retirar el lodo de la dana el gobierno de españa ojo o sea es que una vergüenza lo mires por donde lo mires normal que la gente tenga el mosqueo que tiene con el gobierno de españa porque es una auténtica vergüenza pero es que todos los políticos me da igual empezando por mazón acabando por pedro sánchez es que al que me ponga es que me da igual que a día de hoy me da asco los políticos porque lo único que lo único con su hecho que demuestran todo es que le importa una porquería a los ciudadanos nosotros le importamos una mierda mirar el vídeo que ha colgado rubén gisbert ayer por la noche para los que no lo sepáis ya lo digo a ver si porque hasta el momento como según la cifra oficiales sólo hay 219 fallecidos en la comunidad valenciana por la dana y 11 desaparecidos a ver si cuentan de aquí a mañana esto que vais a ver y 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 Bueno, barranco de Catarroja, queridos amigos, Puente de las Rotondas y ya veis la congregación de efectivos ante un vehículo. Hay otro ahí con un chaleco, vehículos de emergencia. Día 20, tras la catástrofe, con un perro. Lo cual significa, casi seguro, que es muy probable que se haya encontrado... Ahí veis los perros. Ahí veis que tienen con la chaqueta señalizado. Vamos a ver si necesitan la linterna. Están ahí con los perros batiendo. Mirad, ahí están los perros de un lado a otro. Y ahí tienen con la chaqueta señalizado, ¿veis? Un vehículo donde en principio, pues, puede haber aparecido alguien. Vamos a dar la vuelta y a ver si necesitan ayuda. Bueno, pues vengo de preguntarle si necesitaban algo y efectivamente me han dicho que retire el coche para guardar un poco de discreción en la zona. Pero que efectivamente se ha encontrado un cuerpo aquí. 20 días después. Eso de ahí es catarroja. Ahora mismo estoy en el lado de Masanasa. Y 20 días después, ahí abajo, donde he enfocado antes la chaqueta señalizada, desgraciadamente en un vehículo. Confirmado. O por lo menos eso me han dicho estos señores que no están aquí por gusto. Mirad, quiero enseñaros algo. ¿Veis ahí la hume que ha cortado ya? El acceso. Bien. ¿Veis ahí los militares que han apagado las linternas? He ido a ofrecerles una linterna de alta potencia. Están ahí, miradlos. Me han dicho que no porque quieren actuar con discreción. ¿Ante qué? ¿Veis esa marquita de ahí? Que es el chaleco que os he mostrado antes. Bueno, ahí hay alguien en un coche enterrado desde el día 8 de noviembre. Desde el día 8 de noviembre que pasó. Miembros pasaron. Mira, ahora han encendido las linternas. Pasaron miembros. ¿Alguien me puede explicar por qué han tardado 10 días? O parece que están tardando 10 días en venir a retirar un cuerpo del barranco cuando hay una familia que no sabe todavía dónde está su familiar. Aquí abajo tenéis el vídeo que grabaron los vecinos y que me han pasado aquí de un miembro de la hume que recorrió el barranco con un perro y señalizó con ese chaleco que tenéis ahí hace 10 días. Y vino la hume y viene la policía. Y todavía no se ha retirado. El primer vídeo que habéis visto, que se ve la ambulancia, ¿no? Dice aquí, o lo voy a leer textualmente, 18 de noviembre de 2024 a las 21 y una horas, calle Antonio Carpio, entre Filberto Rodrigo y Emilio Ferrer, Catarroja. 20 días después, los vecinos informan que siguen apareciendo cuerpos en garajes, que los vecinos no pudieron limpiar y los bomberos empiezan a achicar. Y el otro que habéis visto, pone aquí la información, se preparan para retirar un cuerpo del barranco de Catarroja atrapado en un vehículo que según los vecinos lleva señalizado desde hace más de 10 días. O sea, alucinante. Uno en el pueblo y otro en el barranco. Pero según la tele, 219 y de ahí no hay quien los saque. Y tristemente hay gente que se sigue creyendo a las televisiones. Os pido que le deis máxima difusión a este vídeo. Y que por supuesto me dejéis vuestras opiniones. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estéis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos.